Uh, estoy aquí montando con mi amiga María y ella ya está dándole con huevos. Él está enseñando a hacer barriles y qué diversión. Aquí con él, él se llama el árabe. O sea, háblale más, barba, 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 más, 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 bien, háblale, más, bien. ¡Sí, a nuevo! Vámonos, dale. Bien, háblale, háblale, pierna, 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 más, 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 más. ¡Sí, a nuevo! ¡Más! ¡Más! Dalla una más fuerte. Una más. Una más. Como salgan. Tuds y modos. Entonces, es tu última oportunidad. Porque hace calor. Última oportunidad, que esta vez entra un poquito más directo al primero, más derechizo, y en el, no, está bien así, pero en el segundo, acuérdate, pásalo arriba, ya que lo pases, ya lo, ya volteas, ¿ok? El otro, el otro, el otro, hagan un segundo, yo tengo, pásalo, pásalo, pero igual no lo dejan bien, entonces, así que al pasarlo, ya que esto me trae, se volteas, ¿está? ¿no puedes? no no te dices tu cuerpo y háblale para la izquierda para eso la traje dale otro golpecita, no pasa nada ¡pártate para izquierdo! ¡pártate! ¡háblale! ¡más! ¡barba, barba, barba! ¡Más! 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 ¡Bien! ¡Avele! ¡Az! ¡Bien! ¡Bien! Si le andas más con las piernas, el caballo donde nada más le hiciste con las piernas, lo soltaste y volviste tu barrio, el chuelito lo hace. Sí, camínalo, porque está bien excitado. Lo hice súper bien, ahora sí, ya esta fue la última. Lo hizo Recio, aparte, y ya el tip que le di fue que usara más sus piernas, o sea, que le andara más con las piernas del primero al segundo, y que viera la barda, porque siempre a donde ves es a donde mandas tu caballo. O sea, por ejemplo, yo ahorita si estoy viendo el barril todo el tiempo, todo el tiempo así, cañón, y mando el caballo ahí, pues puede ser que lo tumbe, porque sí está bien ver los barriles, pero ya cuando vas como a media carrera tienes que ver tu camino. Si quieres hacer un poquito, o sea, un espacio hacia el barril, tienes que ver ese espacio donde quieres pasar, tienes que ver por donde pasas, y ya que pasaste, por ejemplo, ya que libraste el barril, tienes que ver el otro barril, porque tienes que mandar el caballo allá rápido, tienes que hacer que el caballo salga rápido del barril. Y eso es un tip muy bueno, que no muchas hacen, pero es como mi técnica que me enseñaron desde los cinco años una gringa, Imelda, me dijo, tienes que voltear, o sea, en el barril volteas el otro barril para que, aunque te haces mamona lo que sea con tu movimiento, pero eso te hace que saques rápido el caballo, o sea, ya lo que sigue, pasas el barril y lo que sigue. Entonces ese es un super tip que yo les doy y que le di ahorita a Kylie, le dije, no te hagas por enfrente, yo también tenía mucho, tenía ese error así cañón de hacerme por enfrente en el barril y a veces sí me funcionaba, porque mi yegua era muy buena y me aguantaba todo, pero ya un caballo muy, o sea, más difícil, más rápido y más fuerte, hasta te puedes caer si te haces para adelante. Y aparte le eches todo tu peso en los hombros, en las manos, y lo que quieres es que en el barril metan las patas, o sea, que metan el posterior para que tengan esa fuerza para salir del barril. A veces en las manos, en las patas, en todo como los jockeys de carrera van aquí. Llegas a lo arriba, no vas junto, volteas tu cuerpo sin tener que salar de los caballos, la verdad los caballos son muy inteligentes, si tú les das repetición, repetición, repetición de moverlos con tu cuerpo, ellos entienden, o sea, la verdad a mí se me hacen unos animales super inteligentes que todo, todo, todo lo que les enseñes lo aprenden y si están haciendo algo mal, no es culpa de ellos, es culpa tuya. Así que siempre hay que entenderlos y saber cómo arreglar cada problemita que tengan en la vuelta, en la recta, lo que sea. Entonces, pues es todo amigos, me encantó hacer esta dinámica con Kylie. La verdad no me imaginé que lo pueda hacer así de bien, el caballo es un caballo que antes lo competían mucho, el caballo sabe hacer barriles, pero aún así tiene mucho sin hacer barriles y me impresionó cómo lo hizo. Es una pro montando, la verdad me encantó y sobre todo no tiene miedo y eso es lo que me importa, que no tengas miedo y confíese en el caballo que te montes. Ahí está la prueba, es la primera vez que lo monta, el caballo tenía mucho sin hacer barriles y en realidad a veces no se lo dije porque yo sé que también tiene mucho que ver la mente y si tú le metes cosas a alguien en la cabeza desde que vas a montar un caballo, pues no está padre. El chiste es decirle es el mejor caballo que vas a montar en tu vida o algo así y esa persona tiene como que la seguridad, entonces lo va a hacer bien, sí o sí. Va a hacer lo que le digas, el caballo, la persona y me encantó. Ya dijo María muchas cosas de ti. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sentiste? Lo hiciste súper bien. Es mucha adrenalina, no lo puedo creer. Es como montar caballos no hay nada igual en el mundo. Y para estar haciendo eso en México estoy muy agradecida que me dan chance de montar un caballo que obviamente ya sabe muy bien barriles y es muy buen chico. Terminando a hacer barriles. Sí. Kaili se repolo, es lo excelente. Ay no me muerdes. Es que te quiere. Bueno la verdad no sé, no sé si sea verdad de eso. Yo creo que, ahorita preguntamos. Es bien gigante. Es más alto que el caballo. Oh my goodness. Animalote. que bonitos colores que hermoso caballo y la verdad gracias a maría por enseñarme me dio muchos consejos ella como tú sabes es la campeona de barriles de todo méxico es la más chingona entonces es genial recibir consejos de ella luego ella me enseñó otra cosa comer tacos de ese hueso como bone marrow que tienes que quitarlo de medio y la grasa es como muy bueno con tacos entonces yo tenía miedo probarlo pero por cierto es súper 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 delicioso sin miedo al pinche éxito sin miedo al pinche éxito come 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 pinche gringo y si los comí y si me gustó entonces es como algo bien diferente yo tenía miedo probarlo porque digo tiene que ser un nasty como como puede ser bueno pero si sabe bien la cara de satisfacción después fuimos a caminar y como todos los lugares de méxico es bastante hermoso donde andábamos entonces no canso de decir gracias a maría por enseñarme tantas cosas bien hermosas hola ahora estamos regresando a la hacienda tierra de vaqueros y agave y no manches mira ese animalote atrás de mí vámonos no mames mira cómo esté grande aquí es la perrita sí 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 mira montura charro tengo que apurar porque maría y ellos están alistando un caballo y yo les dije que quiero visitar este agave que mira como esté grande ya voy a visitar el caballito de ayer y que montó ayer en barriles se llama el árabe me hace pensar mucho en el corwin por eso es como qué bonito se parecen mucho no sí y hasta en como temperamento y eso tiene muy bonita cabeza porque el general sí trae de árabe sí con ligero este es de mis caballos de los mejores este caballo para lanzar en el cerro este caballo para lanzar en el cerro y 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 un Entonces, eso ha sido otro recuerdo de mi gran aventura a México. Gracias por verlo. Gracias por apoyarme en todo. Porque sin que veas mis videos, es imposible hacer viajes así. Entonces, es gracias a ti. Gracias por todo. Y espero regresar a México bien pronto para hacer más videos así. Otra vez, gracias a María. Por favor, vea seguirla en sus redes sociales. Es bastante famosa. ¡Hasta la próxima!